RIO COLOMBÉ RIO COLOMBÉ Tranquilo mi hermano Listo de la cara A Tivo la gente en norma oso gobe.com Estamos aquí en la casa y tú sabes que lo que es Porque estoy aquí en Santiago vendiendo malas Y tú sabes que lo que es ESP51 Le traje frío en el jacket para que te lo pongan Oriol Café a Tivo Ya tú sabes que es lo que es Yo tengo una inquietud Dale El gorrito ese Tú sabes que es una cosa diferente Estamos en una imagen bacana Hay una clásica convenio urbano No lo usaban para ver Ahora hay que usarlo porque eso es parte del club Ya tú sabes que es lo que es Papa Oso Gómez A Tivo A Tivo DJ Ruby Ponla a bailar Oye Aquí está la gente de Diamante Records No gusto Bien Legis Vamos allá 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 Diamante Records Camino Vamos allá En la tapa y en la casa volando mañana oye que lo que vamos a donarlo aquí washington el día 19 volvemos estados unidos el día 23 vamos a perú perú ecuador méxico venezuela oyección eso lo dije que se está hablando y después de ser o no hablamos de que de por hablar por el testigo si nosotros vamos a que todo para la vaina claro no hablamos de 10 rudy tú sabes que yo como pongo esa cara de seriedad ahora y que nos ha tomado una guardia y yo por ahí la casa la gente por lo nuevo en la casa también nos sentimos muy bien mi gente estamos aquí representando nuestra bandera del chibao y la república dominicana no por todas y es que fue un hombre con el reto el tío aquí en el huawei sí tío como además como de ahora ustedes o cada vez Baby tu sabes mamá, háblame de rojo Suéltalo ahí abajo Suéltalo, suéltalo abajo